Para dar apoyos a las personas de escasos recursos en materia jurídica, un grupo de abogados dará asesorías gratuitas a los ciudadanos. Irving Gutiérrez, uno de los organizadores, mencionó que acudirán a las diversas colonias de la isla y hasta las comunidades de Atasta y Sabancuy para que las personas puedan recibir atención. En este caso llevamos nosotros abogados, especialistas en ciertas áreas como penales, familiares, civiles, para que la gente se acerque, tenga alguna duda, algún proceso que quiera llevar. Y pues ahora sí que nosotros con gusto los asesoremos. Si está en nuestro alcance podemos incluso poder llevarle los juicios y si no canalizarlos a las áreas de oficio donde son completamente gratuitos los procedimientos y los procesos para aquella gente que no tenga para costear algún abogado.